Tiene el uso de la palabra la diputada infantil Jennifer Yesamín Sánchez Thun. Detente un momento en este preciso lapso de tiempo. ¿Cuántos derechos de los niños han sido violados? ¿Y qué has hecho tú para impedirlo? Muy buen día tengan todos ustedes, compañeras alumnos y distinguidas autoridades que nos acompañan. Mi nombre es Jennifer Yesamín Sánchez Thun. Actualmente curso el sexto grado y vengo en representación de mi escuela Bicentenario de la Independencia de México. En esta ocasión voy a discernir sobre el tema derechos y obligaciones de los niños. El primer lugar donde aprendí los valores fue en mi hogar. La escuela y los grupos sociales solo los fortalecen. Es por eso que los miembros de una familia deben contribuir al fortalecimiento de los valores universales en un marco de respeto e igualdad hacia los demás, ya que respalda nuestra dignidad como seres humanos, siendo conscientes de que nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de otra persona. Es por ello que los niños, antes y después de nacer, tenemos derecho a recibir atención médica y a crecer sanos, teniendo como obligación el cuidado de nuestro cuerpo y emociones, evitando ponernos en situaciones de riesgo. Tenemos derecho de vivir tranquilamente bajo el amparo y responsabilidad de personas que nos cuiden, nos respeten y nos comprendan, evitando crear conflictos en donde seamos rechazados o ignorados. Nadie debe lastimar mi cuerpo o mis sentimientos. De igual manera, no debemos de hacerle daño a nadie con golpes y ofensas que causen daños físicos y emocionales, ya que es nuestro derecho el no ser lastimados. Los niños tenemos derecho de ir a la escuela, recibir una educación laica, gratuita y obligatoria, por lo que debemos de asistir a clases, cumplir con nuestras tareas y participar en las actividades que se realicen. También podemos jugar, descansar y divertirnos, creando espacios de respeto, con un ambiente armónico, libre de violencia, en el que podamos decir lo que pensamos, sentimos lo que nos preocupa y, sobre todo, recibir la orientación de nuestros padres, las personas que nos cuidan y de nuestros maestros. Los niños no debemos de ser discriminados por nuestro sexo, raza, posición económica o religión, pues existe la diversidad que debe ser inculcada en nosotros desde el núcleo familiar. Debemos de gozar de la libertad y protección, así como tener un nombre propio y tener una nacionalidad. Y como obligación debemos de llamar a las personas por su nombre, evitando ponerles apodos o sobrenombres que sean objeto de burlas. Y no debemos de tratar con inferioridad, ni privar de la libertad a las personas, ni aunque sea por juego. Los niños no debemos de ser maltratados, explotados y, mucho menos, obligados a trabajar. Y en caso de una guerra, accidente o catástrofe natural, debemos de ser los primeros en recibir apoyo y protección. El disertar ante ustedes me lleva a decir que, a pesar de todos los cambios políticos, económicos y sociales que enfrenta nuestro país, no todo está perdido, falta mucho por hacer, pero cuestionarte y ponerte a pensar ya es un gran avance. Los invito a todos y a cada uno de ustedes a hacer un cambio en nuestra actitud. Debemos de estar conscientes de los derechos y obligaciones de los niños en nuestro país, para que los niños de hoy seamos hombres y mujeres justos del mañana y excelentes padres para los niños de un futuro. Muchas gracias. Es todo, presidente.